Tenemos al primer finalista del fútbol colombiano, se trata del Deportivo Independiente Medellín que goleó 5 por 0 al Atlético Nacional, 5 por 0 goleada de Astruendosa en el Clásico Paisa que además se vio empañado por los desmanes en las tribunas. Los hinches de Nacional se pelearon entre sí, tiraron objetos proyectiles al terreno de juego y a falta de 15 minutos el central dio por finalizado el compromiso. Medellín hizo la tarea, tenía que esperar un triunfo del América de Cali sobre Millonarios para ser el finalista y América le cumplió, venció con gol de Adrián Ramos al conjunto del Biazul, sepultó toda posibilidad del equipo capitalino para meterse en la gran final y América sumó sus primeros 3 puntos. Medellín entonces en la final aguarda por el rival que saldrá entre el Junior y el Deportes Tolima, un Tolima que cayó sorpresivamente 1 por 0 contra Aguírez Doradas en condición de local, mientras que el Junior venció como visitante 2 por 0 al Deportivo Cali, en un partido que tampoco se pudo finalizar porque también a falta de 15 minutos la tribuna se metió con el central de la contienda, quería agredirlo por anularles un gol. Tras esos inconvenientes, el árbitro decidió dar por finalizado el encuentro y así las cosas, Junior quedó a dos puntos del Deportes Tolima, todo se definirá el próximo miércoles. Por el momento todo en Deportes Callejeros, más adelante más información, chao.